Bien dicho, pero ahora nos vamos con los super consejos de nuestra abuelita consentida. Es Doña José y está contigo, Carlita, adelante. Estoy con la mujer más hermosa de la casa de mujeres en TBC, que es Doña José. Y aparte la más linda, más sabiduría y la más alegre, ¿verdad mi Doña José? Gracias, muchas gracias. Ay, bienvenida. Con todo cariño, saludo a todo el público, a todos los que ven nuestro canal. Les agradecemos muchísimo que estén siempre con nosotros. Bueno, ahora vamos a platicar de la comida que tenemos los mexicanos. Que eso sí, nos encanta el chile, que los chiles rellenos, que la cochinita pibil, que todo, que échale el chilito a la panza. Y luego ya no aguantas el árbol de la boca porque te arden hasta las orejas, te sientes que te están brincando. Porque de lo picoso que sientes el chile. Pero para eso puedes poner una cucharadita de azúcar, o puedes también un pedacito de pan, o un vasito con leche, o tantita sal para quitar también lo picoso. Eso es muy bueno. Pero de verdad, somos... ¿Cuál piensa que es el más efectivo? Pues, todos, la sal es muy buena para quitar rápido lo picoso también. Es que uno está súper enchilado. No, es que se siente horrible. No aguanta. Hasta los oídos, caliente, caliente, caliente. Y se te destapan los oídos y la cabeza caliente. Todo, porque se te sube el chile por todos lados. No, hombre, es horrible. Pero, ah, como es sabroso. Nos encanta comer el chilito. Si son chiles rellenos, bien riquísimo. La cochinita. Bueno, hasta un chile con huevo te lo comes bien sabroso. Todo lo que tenga chile, nos encanta. Los mexicanos somos bien dragones. Pero después, un ardor en la panza. ¡Ay, que no huelgas! Porque si tienes úlcera, te arde hasta acá, por todos lados, te arde. Por dragón. Y si ahora sí que te va de la fregada. Además, ya no digas eso. Si vas al baño, también te pergunica. ¿Por qué? ¿Si así? ¿Por qué así? ¿Por qué así no se enchila? ¿Por qué así no se enchila? Ay, doña José, sí, se me desató, definitivamente. Pero sí, hay que cuidarnos mucho del estómago, doña José. Porque sí, de verdad, comiendo chile todo arde. Sí, todo arde. Cuando entra y cuando sale, ¿verdad, doña José? Cuando entra y cuando sale. ¡Reformamos la compadre! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba! ¡Vamos los compadre que tienen ustedes!